Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer formar parte de este equipo tan maravilloso, de este máster de gente tan emprendedora, tan lista, que sabe tanto que está metida en lo último en tecnología. Para mí, desde luego, es un honor. Retomando lo que decía el compañero Agustín, uno de los límites que nos fijamos nosotros es a la hora de comunicar. Y eso nos pone muchas trabas. ¿Por qué los alemanes se están llevando a todos los ingenieros españoles? Porque saben mucho de ingeniería. Pero es que entre dos ingenieros, uno alemán y uno español, ¿cuál se vende mejor? El alemán. ¿Qué pasa? Que igual el español sabe más, igual el español ha investigado la bomba. No sé si oísteis hace unos días, bueno, una chica que se había ido a Estados Unidos porque en Valencia se le había acabado la beca y había encontrado la repanocha de la investigación. ¿Qué pasa? ¿Que era mala en España y es buena en Estados Unidos? No. ¿Qué pasa? Que ahí se les está comprando más porque hay gente que les escucha y ellos están sabiendo vender mejor. Uno de los límites grandes, grandes, grandes que nos ponemos es la comunicación. Y esa es mi parte, mi pata, mi pasión, que complementa al resto de mis compañeros del máster. Intentaré contagiaros parte de esa comunicación, de esa pasión por la comunicación. Y por supuesto entraremos en cómo escribir un buen tuit o cómo escribir en un blog. Pero también entraremos un poquito en la comunicación interpersonal. Porque es lo que os decía David, tú pones una foto muy fea, llegas ahí, dicen qué guapa, qué buena presencia, pero abres la boca y pareces una miss de estas que se presentaban hace años. Es un problema, hay que saber venderse y hay que hacerlo en poco tiempo porque la forma de comunicar también ha cambiado. Antes los discursos duraban mucho más, lo que presentaba la gente no lo presentaba como ahora y ha cambiado. Y en parte todo viene importado del tema del marketing que nos decía Agustín. Los mensajes cada vez son más claros, más cortos, más directos. La gente está acostumbrada a ver los mensajes que le llegan a través de la televisión, a través de internet y o cambiamos el chip o nos quedamos fuera. Nos quedamos dentro de los que se quedan sin trabajar porque no saben venderse. El otro día estaba yo entrenando a unos emprendedores que tenían que presentarse en un foro, en el foro pilot y al final un jurado decidía cuál era el mejor. Entonces uno de los alumnos me decía, pero no es justo, no es justo que a otro que tenga una idea peor que la mía lo vayan a seleccionar porque lo cuente mejor. ¿Creéis que es justo o que no es justo? Sí que es justo. ¿Por qué? Porque sí, porque es fundamental. Es fundamental. ¿Y qué pasa con los políticos? Lo mismo, uno puede ser mejor, otro puede ser peor, pero si el que es peor se vende mejor y nos hace ver a los demás lo que el otro nos hace ver. La comunicación es una herramienta fundamental que os va a ayudar muchísimo, pero no solo en la vida laboral, también en la vida personal y eso lo veremos a lo largo del máster. Daremos una fórmula, la fórmula de asertividad que es mágica para que no tengas conflictos o tengas los mínimos conflictos en tu vida. Te va a permitir ser mucho más eficaz a la hora de trabajar en equipo, te va a permitir ser más feliz en casa con tus amigos, con tus compañeros, te va a permitir comunicar mejor y eso te va a abrir muchas puertas. Manuel Campo Vidal, lo conocéis todos, sociólogo, periodista, tiene un libro que dice que por qué los profesionales españoles nos comunicamos tan mal. Y él una de las cosas que cuenta es que en la vida, en el cole, en la sociedad, en casa, nos enseñan a hablar, a escribir, a escuchar, ya que más cosas nos pueden ayudar a la hora de comunicar. Hablar, escribir, leer, escuchar. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay? A los británicos y americanos y alemanes les enseñan a todo esto. A los argentinos no les enseñan a escuchar, pero es que a los españoles ni nos enseñan a escuchar ni nos enseñan a hablar. Y ahí está la diferencia cuando tú sales a pedir trabajo o a venderte como arquitecto, como albañil o como lo que si no lo sabes contar, es como si no lo supieras. Y eso os lo digo yo por experiencia propia. Pero a veces que nos pasa también. Vale, vamos a saber cómo lo vamos a contar, pero es que no sabemos qué queremos contar. Yo esto, después de muchos años enseñando, he llegado a esa conclusión. Para enseñar a hablar en público y para enseñar a comunicar, primero tengo que enseñarle a la gente a que sepa qué quiere contar. Porque nos sentamos ante el papel o nos ponemos delante de una persona, empezamos a hablar sin, como diría Arguiñano, sin ningún fundamento. Y nos vamos por aquí, por allá, por los cerros de Úbeda, salvo el señor que controla el tuit, que sabe ir al grano y sus 140 caracteres, etcétera. Y esto, si no lo hacemos ahora, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, bueno, mi presentación, mi propuesta de presentación, que yo me voy a ceñir a los minutos, porque eso es uno de los consejos que hay que seguir. Lo que pasa es que esta tarde está siendo todo al revés, porque uno de los consejos es que tienes que ponerte una americana para que te puedan poner el micrófono y no tengas problemas como yo con la chaqueta que se te desliza. No sabía que iba a llevar micrófono. Y otro es que te fijes y que te ciñes al tiempo que te han dado para comunicar, porque si no acaba siendo un rollo. Entonces, bueno, yo me lo propongo. Son las 8. Entonces, bueno, yo lo que os digo es que tenéis 60 segundos. 60 segundos escritos son 17 líneas. Bueno, unos lees más rápido, otros más despacio, pero vamos, más o menos 17 líneas. Y si tenéis 60 segundos para convencer, ¿qué contaréis ahí? ¿Os iréis por los cerros o contaréis lo fundamental? ¿Eh? ¿Qué haréis? ¿Y cómo sabes que es lo fundamental? ¿Tú quién eres? ¿Puedes salir, por favor? ¿Yo? ¿Sí? Porque aquí los protagonistas sois vosotros. Cuéntanos quién eres, por favor. Cuéntanos cuánto vales. No te voy a decir en 60 segundos, en 15 segundos. Ven aquí conmigo. Que salgas bien guapetona. Bueno, yo soy Pilar López, tengo 22 años y estudié periodismo y acabé el año pasado. Hice un curso de community manager y ahora estoy buscando más cosas que hacer. Bueno. Para especializarme. ¿Qué tal se ha vendido? ¿La contratáis? ¿Creéis que podía haber mejorado? Bueno, ahora lo vamos a ver. Al final volverás a salir y nos vuelves a decir cómo te vendes siguiendo los pasos que vamos a ir dando. ¿Vale? Muchas gracias y perdóname por la encerrona. Es una encerrona en toda regla. Hay algo que no has hecho, no te has movido y a la hora de comunicar eso es fundamental. Pero aunque no estés delante, se sonríe por teléfono, se sonríe a través del tweet que escribes. Se sonríe a través del vídeo que te conectas y que estás por Skype. Se sonríe y eso comunica. Tú has sonreído, pero no te has movido y la comunicación verbal, ahora lo veremos, es muy importante a la hora de comunicar. Por eso entraremos en el tema redes, entraremos en cómo redactar textos correctos, adecuados, cómo escribir un buen correo electrónico de una forma eficaz, que te sirva para ahorrar tiempo al escribirlo y que te sirva para conseguir tus objetivos. Porque mandarlos por mandarlos no tiene sentido. Como decía Agustín, ¿para qué ponemos publicidad con un objetivo? Porque se puede. ¿Por qué tenemos que comunicar bien? Porque se puede y se debe. Es simplemente respeto hacia los que tenemos ahí. Vosotros no sabéis lo que impone aquí ahora estar aquí teniendo a gente como vosotros que está invirtiendo su tiempo en escucharme. Me tengo que preparar bien lo que quiero decir. Tengo que tener claras mis ideas y ser capaz de comentároslas a vosotros. Entonces, ¿cuánto valéis? ¿Sabéis cuánto valéis? ¿Todos? Pensadlo. ¿Cuánto valéis? ¿Tú cuánto crees que vales? ¿No lo sabes? ¿Y tú? Ya que conocías a los ratones, tienes que saber cuánto vales. No sé, mucho. Muy bien. Los padres se lo decimos a los niños cuando son pequeños. Ay, ¿cuánto vales? Pero en realidad, ¿cuánto es eso? ¿Cómo se lo vamos a explicar al señor que no nos conoce y queremos que nos contrate? O al señor que nos encontramos por la calle y queremos que invierta en nuestra idea. O a nuestro posible cliente. Tú te puedes encontrar a alguien, elevator pitch, que de ahí venía la primera, el primer slide. Es la conversación del ascensor. Si tú te encuentras con alguien, da igual que estés dentro del ascensor o fuera, en un pasillo, si tú te encuentras con alguien, en 15 segundos, 30 segundos, tienes que ser capaz de conseguir tu objetivo. Tu objetivo no es ya que te contraten en Google, o sí, pero puede ser que tu objetivo sea que esa persona te conceda una cita. Pero ciérrala. No le digas, tenga mi tarjeta y llámeme, porque no te va a llamar. Pero tenéis que, o sea, a veces, lo habréis oído, ¿no? Las casualidades en la vida existen. Las casualidades existen. Yo el primer trabajo que tuve después de ser becaria fue en Cadena Ser Vitoria. Yo había hecho prácticas en la Cadena Ser en Aragón, me fui por motivos personales a Vitoria y cuando yo llegué, o sea, yo no conocía a nadie, pero al de Aragón le había dicho que me escribiera una carta de recomendación que en esos años estilaban mucho. Entonces, yo cuando llegué ahí, dije, pues, ¿a dónde voy a buscar trabajo? Pues a la SER, que igual conoce al de Zaragoza. ¿Qué hice yo? Dije, está la directora, ah, sí, sí, espera, que me podían haber dicho, pues no. Pero bueno, decisión, tenéis que tener ahí un poco de empuje. No digo cara, yo realmente pienso que soy una persona tímida, pero hay que, el que quiere algo se lo tiene que pelear. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo iba a entrar, me dice otra chica, oye, ¿te importa que entre yo antes? Y yo, jo, venga, vale, entra, tal. Total, que la que entraba era para decirle a la directora que se iba a una televisión local que acababan de abrir. Entonces, yo no sabía para que entraba. Entró, yo salí, o sea, perdón, salió, y cuando yo entré, le dije, hola, soy Ana Insa, tal, aquí tengo esta carta de recomendación, aquí tengo mi currículum y un montón de ganas de trabajar. Y me dijo, pues empiezas mañana. Y yo, ah, o sea, y ese fue mi primer trabajo. Si no me hubiera atrevido, si hubiera dicho, pero ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a presentar? Que luego te lo piensas, ¿no? Y tal, ¿no? Y cuando te mandan a las ruedas de prensa neusquera, la verdad es que, pero bueno, hay que tener un poco de energía y de positividad. Siempre a la hora de comunicar dos cosas, autoestima y actitud positiva. Si tú vas diciendo, jo, es que ¿qué le voy a decir? Si es que no, que lo dices con los gestos, eso no te sirve para nada. Quédate en casa, no pasa nada. Si no quieres ir, quédate en casa. Pero si queréis conseguir cualquier cosa, tenéis que salir a pelearlo. Podría haber entrado a la serie y que me hubieran dicho, pues mira, chica, que no. Pues entonces a Radio Nacional o a la de al lado, a donde sea, a donde sea. Luego estaba ahí trabajando, me llamaron de la tele y yo nunca había trabajado en la tele. Dije, pero yo, ¿cómo voy a trabajar en la tele? A por todas, a la tele. Mis propios compañeros me dijeron, vete y luego nos llamas a todos. Y la vida es así, la vida es así. Entonces, ¿cuánto vales? Pensadlo, por favor, todos los que estáis aquí, pensar tres adjetivos, tres valores, valer, valor. Hay que pensar en nuestros propios valores y a ver, si se los vamos a vender a vidas, tendrán que ser valores que coincidan con lo que, quiero decir, uno igual tiene 25 valores, pero tendréis que seleccionar los que más os interesen para ese receptor en concreto que tenéis. ¿Lo vemos? Entonces, pensar tres valores que tengáis cada uno, pues no sé, creatividad, capacidad de trabajo en equipo, de gestión, de liderazgo, no sé, sabéis escuchar. ¿Qué sabéis? Tú, por ejemplo, ¿qué es tu fuerte? Mira que aquí es un buen lugar para que hagáis networking, que eso es, hoy en día tenéis que tenerlo, ¿cuál es tu fuerte? Comunicar. Comunicar, muy bien, pues un súper fuerte porque es una habilidad importantísima. ¿Y tu fuerte? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Bueno, ya vamos viendo que tenemos fuertes, ¿vale? Pues tenemos que ver cuánto valemos. Tres, tres, el tres es un número mágico, siempre os lo diré. Esta fórmula es la que le va a permitir a, ¿cómo es salir luego y contarnos lo que vale? ¿Vale? En 60 segundos o en 30, lo que te venga bien. Entonces, esta fórmula es de Victor Coopers, que es un speaker motivacional que a mí me gusta mucho, y entonces dice que el valor, lo que tú vales, es igual a tus conocimientos. Antes la gente iba a buscar trabajo y decía, soy ingeniero, licenciado por tal universidad, tal, tal, y ya te contrataban. Pero ahora eso no vale. Las cosas han cambiado. Y como las reglas del juego han cambiado, pues nosotros, oye, como la regla del antebrazo, igual, pues nos adaptamos. Entonces, son los conocimientos que tienes, pero eso ya veis que es una pata de la fórmula, una parte de la fórmula. Si a esos conocimientos le sumas tus habilidades, por ejemplo, tú tienes la habilidad de comunicar, tú tienes la habilidad de trabajar en equipo. Si le sumas las habilidades y eso, el resultado, lo multiplicas por la actitud, te sale lo que vale, Pilar. Hazlo. Así te sale lo que vale. ¿Qué conocimientos tengo? Sumo las habilidades y multiplico por la actitud. Y la actitud la vais a comunicar con la comunicación verbal, la paraverbal, que es el tono que le doy a la voz. Si yo cuando entre a la cadena SER le dijera, le hubiera dicho a la directora, hola, hombre, que lo haría un poco así, pero bueno, si le hubiera dicho, hola, mire, es que soy Ana, igual no me hubiera contratado. Tú tienes que creer en ti, tienes que tener autoestima, como os decía, y llegar, ser honesta, no mintáis. Imagínate que yo llego y le digo, uff, tengo una experiencia tremenda. Si es que he pasado cinco años trabajando en televisión española, no, o sea, no mintáis, porque al final, eso, vamos, antes o después, os hubieran puesto delante del micro y ya se nota. Pero sí que tenéis que ser capaz de vender vuestras principales virtudes. Y esa chica, el hecho de que yo me presentara ahí con mis veintipocos años, y veintitampocos, tenía veintiún años, el hecho de que yo me presentara ahí con veintiún años y tal, ya le arroja información. Es que no hace falta simplemente decir, soy una persona emprendedora, luchadora, no, también tienes que demostrarlo. Y el que tú te has presentado ahí, sin llamar, tal cual, por un lado diría, qué pardilla, lo que sea, pero también dijo, oye, esta tiene un par de narices y se ha presentado. Y eso también comunica, tenedlo en cuenta. Entonces, para aprender a comunicar lo que vales, Pilar, vamos a aplicar la fórmula, y entonces, ahí simplemente, no nos tenemos que enrollar. Si te encuentras a una persona quince segundos, treinta segundos, no te tienes que enrollar, simplemente le tienes que contar quién eres y de qué eres capaz. Pero si empezamos todos, hola, me llamo Ana, soy periodista, somos uno de tantos. Vamos a intentar algo, un plus, un plus. No es lo mismo decir, me gusta comunicar, que soy una apasionada de la comunicación, y no digo que todos tengamos que ser unos apasionados de todo, pero todo comunica. Demuestra que tienes preparado tu proyecto. Si sois emprendedores, queréis que inviertan en vosotros, ojo, que lo controláis, que si os hacen preguntas, las podáis defender, que podáis... No, sí, bueno, esto, eso... No, tenéis que tener muy claro qué es lo que queréis contar y de qué va vuestro proyecto, pero en tres ideas. Que luego hay muchas más, sí, pero las tres claves las tenéis que ser capaces de soltar en cualquier momento. Ten en cuenta quién es tu interlocutor, no se lo vas a contar igual a todos. Eso lo tenéis que tener siempre muy en cuenta. ¿Qué quiero contar y a quién? El profesor Badiola, ¿sabéis quién es todos? Este que estudia la encefalopatía espongiforme bovina de la Universidad de Zaragoza. Si tiene que dar una charla, no se la va a dar igual a un grupo de científicos a los que quiere convencer de que sigan investigando sobre la encefalopatía espongiforme, que a un grupo de universitarios a los que les quiere contar que se ha investigado hasta ahora, que a un grupo de amas de casa a las que les quiere convencer de que sigan consumiendo carne de ternera. Si habéis visto, entra en juego otro factor, el objetivo que tenemos. ¿Qué quiero contar a quién y con qué objetivo? Tu objetivo, como a la hora de realizar tu elevator pitch, va a ser que el receptor quiera saber más, no meterle tal paliza que diga, uff, Pilar, hasta otra, me bajo en la cuarta. No, sé breve, no seas pesado, ten paciencia, mete pasión, que se vea que te gusta, que tienes ganas, no que, bueno, pues sí, acabo la carrera, me han dicho mis padres que me ponga a buscar algo ya. No, y luego busca la oportunidad, las oportunidades surgen, pero aquí la tienes que aprovechar. Yo hace poco, hace dos años concretamente, estaba en el Innovate, en la historia esta que se organiza en Zaragoza, en la Sociedad de Ciudad del Conocimiento, había un chaval joven, la verdad es que el público me dio rabia porque había muy buenos ponentes, había tres business angels dispuestos a mentorizar a gente y a sacar ideas adelante y tal, y había solo un chaval joven como vosotros y luego otro tipo de público, ¿no? Entonces, claro, dijeron, ¿alguna pregunta? Tenéis que preguntar, pero una buena pregunta, os tenéis que obligar a comunicar. Entonces el chaval dijo, oigan, estaba el de Guaira, o sea, que eran tres tremendos, y nada, simplemente preguntó, ¿y si quiero ser emprendedor? ¿Qué me recomiendan? Entonces, ¿sabéis qué le recomendaron? Que nunca fuera solo a la hora de emprender un proyecto, que como mínimo tuviera un compañero, tal, no sé qué, se lo argumentaron, y al acabar la charla, yo me miraba y digo, se levantará, porque le dijeron, cuando tengas un proyecto, llámanos, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces yo estaba delante, él estaba más atrás, y yo me lo miraba y el otro que no se levantaba, y los otros sabían hablando y yo, y entonces fui y le dije, mira, perdóname, dirás que qué pinta esta abuela entrometida, pero por Dios, ve y pídeles una tarjeta, por favor, y cuando dentro del tiempo que sea tengas un proyecto, mándaselo, díselo, y dile, ¿soy el que te preguntó en Zaragoza por esto? Y el otro, no, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, por Dios, o vas o te llevo. Entonces, ya se fue uno de los tres que había, digo, solo te quedan dos, ve, pero ya, tal. Entonces, ya le di un empujón, fue, y luego me dijo, muchas gracias, no sabes por qué te lo agradezco, por favor, muchas gracias. Y es así, busca la oportunidad y aprovéchala. O sea, no puede ser que porque te dé vergüenza, hombre, no os digo que vayáis por ahí, y hemos dicho no ser pesados, ni mentir, pero por Dios, y os lo pido de corazón, preguntad, yo os digo un secretillo, yo no tengo dos móviles, pero si hay aquí alguien hablando, preguntad, participar, que todo comunica de verdad, que se os vean las ganas. Los tuve. Cuando vayáis a comunicar, es fundamental esto, tener motivación, controlar el miedo, el miedo es un poco bueno para comunicar, porque te hace tener ahí tus cosillas, lo que le provocaba a David al principio, esa pequeña tos, etcétera. Pero creatividad, creatividad, si nos hemos atrevido de pequeños y nos ha ido tan bien, ¿por qué llega un momento y somos todos, hola, soy Pilar y soy periodista, hola, soy Ana y soy periodista, hola, soy Pepito y soy... No, que ha estado muy bien, pero por Dios, algo de creatividad. No es lo mismo irte al zoo en un autobús normal de Tudsa que irte en este, porque si utilizas la creatividad, que eso es fundamental en el marketing, vas a mover y vas a emocionar, y tú a la hora de comunicar tienes que hacer eso, que el que está enfrente diga, yo a esta la tengo que contratar, yo eso lo he visto, yo he visto que un señor a una compañera le diga, pues mira, hemos contratado a otra persona, me parece mal echarla, pero le ha querido un puesto de trabajo a esa otra que ha ido y le ha encantado. Yo eso os juro que lo he visto. Emocionar, mover. El maestro lo decía, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas, pensad lo que valéis y conectarlas de una forma original, de una forma ingeniosa, no digo graciosa, sino ingeniosa, que digan, quiero saber más de Pilar. Porque a veces es cuestión de casualidad, de un detalle, de un... Esto es fundamental. ¡Uy! Ya vi fatal. Los siete primeros segundos están comunicando. Cuando tú sales aquí, el hecho de que entres de una manera o de otra, o cuando vas a una reunión o cuando sea, el hecho de que te vean de una forma u otra ya transmite una serie de mensajes. En la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York dicen que en siete segundos se enjuician hasta once elementos. ¿Y qué nos da tiempo de hacer en siete segundos? Saludar. Fundamental. Desde el principio. Con ganas desde el principio. Tenéis estas habilidades comunicativas, que ahora quiero que las explotes en la última prueba, Pilar. La voz. Tiene que ser una voz clara, que comunique, que apasione. El lenguaje positivo. No escribáis nunca en negativo, ni contéis nada en negativo. El silencio. Saber respetar el silencio de los demás y utilizar el tuyo propio es muy importante a la hora de comunicar. Ponte en el lugar del otro. Aprende a escuchar. Gánate la credibilidad y la confianza y triunfarás. Esto, y ya estamos a punto de terminar, a la hora de comunicar, el mensaje que construimos es un 7%. Lo que decimos es un 7%. El 38% es el cómo lo decimos con la voz. Si le metemos la pasión o no, cómo entonamos, qué volumen utilizamos, qué intensidad, qué ritmo, qué inflexiones de voz. Y el 55% es el lenguaje corporal. Si Pilar te quedas así, hay un 55% que no llega. Daremos unos truquillos para que aprendáis a moveros con naturalidad. Bueno, esto es una gracieta de la comunicación no verbal que es así. O sea, quiero decir, entre chicos igual es más fácil, pero las chicas ya veis que estamos a todo. Entonces hay que tenerlo todo muy previsto porque, como os he dicho ya varias veces, todo comunica. Desde la forma de vestir o de peinarse hasta la forma de hablar o de moverse. Sebastián Serrano dice que el arte de conversar empieza colecciones de comportamiento no verbal. En esos siete primeros segundos no nos ha dado tiempo a abrir la boca. Entonces ya terminamos diciendo que estos son otros elementos, otras habilidades. ¿Os acordáis de la fórmula del principio? Son otras de vuestras habilidades que suman a la fórmula. Que es la postura y gestos que adoptéis, la forma de mover las manos, la mirada fundamental. Por Dios, ahora Pilar, cuando salgas tienes que sonreír y tienes que mirar. El espacio que nos rodea hay que controlarlo. Hay una serie de elementos que tenéis a vuestro favor. ¿Veis? Todo comunica. A veces comunicamos más de lo que pensamos. Esto estuvo a punto de crear un conflicto de estado. Comunicamos más de lo que pensamos. Estamos diciendo con la cara que no nos gusta algo y con las palabras, sí, no me importa. Hombre, es que se te está viendo en la cara. Para comunicar bien la imagen, el mensaje que queréis transmitir. Captar la atención desde el principio. Os lo preparáis, os trazáis un esquema, lo entrenáis, lo exponéis, estáis atentos a lo que os dicen las caras y los comentarios de los que tenéis enfrente y luego ya evaluáis y mejoráis para la siguiente vez. Recordad siempre en positivo. Y ya con esto terminamos diciéndoos que si eres uno más, serás uno menos. Por eso, para venderte en 60 segundos, tienes que ser tú. No puedes ser, hola, soy Ana, soy periodista. Si eres uno más, serás uno menos. ¿Te atreves? Venga. Hola, bueno, pues soy Pilar López y me di cuenta que quería dedicarme a las redes sociales porque no puedo vivir sin Facebook ni sin las redes sociales porque nací y viví con Internet y ha llegado un momento que veo que es fundamental tanto para las empresas como para la vida, para las relaciones con las personas. Además, soy una persona muy resolutiva y no tengo ningún problema de cara a meterme en una página que falle algo y buscar que ha fallado o buscar alguna cosa, algún documento o algo, no tengo problema para eso. Y eres periodista. Muy bien. Bueno, pues ya veis que el valor de Pilar se ha incrementado un poquito. Seguiremos practicándolo y se incrementará muchísimo más. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.